No me vas a convencer de que te di una probadita No me vas a convencer de que te di una probadita Pues ya tengo mongosita porque yo no nací ayer Pues ya tengo mongosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una ratita Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una ratita Quieres una probadita y eso no se va a joder Quieres una probadita y eso no se va a joder ¡Viva! 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 No me vas a convencer No me vas a convencer Me pregunto una colana que quiera por pasar Yo, no me gasto y no me guste Yo quisiera un nombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un nombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres una luna de miel Porque en vez del matrimonio quieres una luna de miel Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera una raquita Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera una raquita Quieres una probadita y eso no se va a joder Quieres una probadita y eso no se va a joder Primero me llevas a bailar Y luego, una probadita Toma, caco, cubanada Y ahorita ni mañana te vas a convencer Toma, caco, cubanada 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 Toma, caco, cubanada